Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Las condiciones objetivas, subjetivas, espirituales y materiales Para una poderosa contraofensiva política, económica, organizativa Que revierta todas las condiciones y situación del 6 de diciembre Y sus impactos colaterales posteriores Es lo que yo siento, percibo de aquí Y para eso hace falta Si una vanguardia quiere ser vanguardia, debe tener espíritu de vanguardia Debe tener voluntad de vanguardia Debe tener vanguardia, conciencia de vanguardia Debe tenerlo Por eso en tercer nivel, diría yo Pudiera ser el orden de los factores No tenerá el resultado La necesidad Busquemos de inmediato Camaradas, dirigentes, jefes Dirigentas y jefas Busquemos A nivel nacional A nivel internacional Internacional, dije A nivel estadal, municipal, parroquial y de base Busquemos a todos nuestros amigos y amigas A todos nuestros aliados Pero eso es ya A los dirigentes A los cuadros A los líderes A las lideresas Del gran polo patriótico Tanto de los partidos y movimientos políticos Como de los movimientos sociales Y llamémoslos al trabajo unitario Y expliquémosle Cada línea de acción Que ha decidido esta tercera plenaria Esta segunda plenaria Del tercer congreso Del partido socialista Unido de Venezuela No es una tarea aledaña O más No Yo les diría En los procesos De construcción Acumulación de fuerza Y de rectificación Del sectarismo Que nos han criticado Y nos hemos autocriticado Debemos ir en una práctica unitaria A llamar a nuestros hermanos En cada VH En cada parroquia En cada municipio En cada estado A nivel nacional Y decirles Aquí está el partido socialista Tendiendo la mano A la unión Ustedes creen que es posible Lo vamos a hacer Vamos a romper Con el sectarismo Que nos criticamos Y que se nos critica Desde la calle Hay que construir Un espíritu unitario Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder de las cultas Poder de las cultas Gracias por ver el video.